Ay, la llevo poquito a poquito, me faltaba más cuando empecé A veces me da por extrañarte, pero mejor me pongo a beber Ay, la llevo poquito a poquito, me faltaba más cuando empecé A veces me da por extrañarte, pero mejor me pongo a beber Ay, la llevo y puro pa' delante, pa' llorar habrá tiempo después Ahora lo que quiero es levantarme, pa' que sepas dónde vive el rey Aquí mis compas, ya me están haciendo fuerte con tu olvido Uno, dos, tres, trago cuatro y ya no sigo Pues si sigo